Las fuertes lluvias que cayeron sobre la ciudad de Matagalpa provocaron que el cauce 5 de junio se desbordara. Esto trajo algunas emergencias. Inundaciones, anegaciones y algunos desbordamientos de quebradas y cauce. Una hondonada se llenó hasta un nivel de como un metro y dos vehículos quedaron ahí varados por esa agua. En la calle se vino también el agua hacia la zona central, en la zona de los bancos que le llamamos nosotros. Y hubo lugares en que se subió arriba las cunetas el agua. En otros lados tuvimos las particularidades que bajaron fuertes corrientes de agua. En la zona del Instituto Nacional de Seupecados, bajando del Calvario, las corrientes fueron muy fuertes. En algunos casos, pues, hasta impidió la pasada de hermanos que andaban en motocicleta. Algunos se cayeron, pero fueron levantados por manos amigas ahí. Y en la zona del Tule, ahí el cauce, se rebasó y anegó aproximadamente unas 7 viviendas. Ante estas emergencias, solo se reportan daños materiales. Los niños, personas de la tercera edad y población en general, fueron puestos en lugares seguros a la hora de las fuertes corrientes. Seguir manteniendo libres los cauces de basura. Que las calles no sean recipientes de basura. Los tragantes tampoco son recipientes de basura. Y que todos tengamos nuestro plan de protección familiar en cada casa. El llamado también es a los padres de familia a orientar a sus hijos a evitar tragedia, ya que con la fuerza de la madre naturaleza no se juega. En Matagalpa, Simón Francisco Hernández, Crónica TN8.